Mi nombre es José Manuel Sánchez, les pido una disculpa a la autoridad y a los vecinos de Villaduarte y de Maquiteria por lo ocurrido ayer. Nosotros no andábamos romando, nosotros andábamos en boca de una pasora que nos habían sustraído dos sujetos de allá de Maquiteria y ya estábamos recuperando y yo les pido una gran disculpa a ustedes.